¿Qué tal a todos nuestros amigos de Metronoticias, Colón? Y hoy, obviamente, no podemos pasar por alto lo que ha pasado el día de ayer con la humillación que nos ha pegado Norteamérica, Estados Unidos, específicamente con el partido contra la selección de Honduras. Un resultado de cuatro goles por uno. Esto nos ha humillado de una manera futbolística como no se había dado durante mucho tiempo. Así que, preocupante la situación que está pasando en relación a nuestra selección hondureña. Ha tenido dos empates, uno a uno, cero a cero. Y hoy, localmente, hemos perdido cuatro goles por uno ante Estados Unidos. Obviamente, no esperábamos más. Así que, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se vendrán partidos más difíciles como contra México, contra Jamaica, que sin duda alguna tiene jugadores, muchos jugadores que juegan en Inglaterra. Y, de igual forma, también vendrán partidos interesantes como Salvador, también el Canadá, que jugará nuevamente con nosotros y que ha demostrado también tener un alto nivel. ¿Cómo nos está yendo? Bueno, es que realmente a nosotros lo que nos conviene es jugar con equipos, con personas con retos especiales, personas que andan en muleta, en bastón, porque los jugadores que actualmente tenemos, sin duda alguna, no dan el ancho. Y, bueno, más que el equipo, creo que también tiene que ver, tiene que ver mucho la temática del técnico. Coito no ha demostrado hasta el momento ser un verdadero técnico, por lo menos para la selección hondureña. Veníamos parte de lo que han sido los goles que nos metieron los gringos este pasado partido del día de ayer. Bueno, miren, nos conviene jugar con un equipo como estos. Ya las Olimpiadas de las personas mínimas válidas, personas con retos especiales, creo que tienen, hasta este equipo tiene capacidad de ganarle a la selección de Honduras, aunque anden jugando con muletas. Veamos parte de lo que ha sido un partido entre Inglaterra y también uno de los equipos de Thune, específicamente, que han jugado en estas Olimpiadas. Muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes y a nuestros seguidores en redes sociales como Metronoticias Colón. Será hasta la próxima.